Y Emiliano, aquí en Argentina. Hola, Pablo, Emiliano, un gusto saludarlos. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, aquí por Perú las elecciones andan ya en la última etapa, que si bien es cierto ya se han procesado todas las actas al 100%, falta que la contabilidad llegue al 100%. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, procesar es contar todos los votos, ¿no? Y obviamente algunos de estos votos emitidos pasan a observaciones que se caracterizan por tener algún tipo, por ejemplo, de error material o algún problema en la contabilidad del voto. Por ejemplo, fueron 200 votos y al final había 210 en la mesa o ese tipo de errores que suelen ocurrir en todas las elecciones. Entonces, allí se observan errores materiales que van al Tribunal de Justicia Electoral y estamos terminando esa última etapa. ¿En el número exacto actual o el que tengas actualizado hasta ahora de cómo van los porcentajes? Bueno, para los candidatos, digo, ¿no? Claro, claro. En el tema del procesamiento de las elecciones ha ganado el candidato Pedro Castillo por Keiko Fujimori, sobre Keiko Fujimori, ¿no? Entonces, es por esa razón que hay esta, digamos, esta declaración de las elecciones en donde ya uno de ellos se está proclamando candidato. Perdón, ganador. Ganador, sí. Lo correcto es obviamente que termine el otro proceso, el cual, por supuesto, es mucho más complicado desde el punto de vista del derecho electoral. ¿Por qué? Porque no es que porque haya algún problema con el acta o cualquier tipo de problema sea admitido a impugnación, que es lo que está haciendo ahorita la derecha. La derecha está tratando de impugnar una cantidad de actas con la finalidad de obtener por descuento este tipo de elecciones y declarar la nulidad, en este caso, de toda la mesa electoral, ¿no? Entonces, quieren tumbarse ciertas mesas electorales. Allí donde obviamente hay triunfos, digamos, abrumadores por parte del señor Pedro Castillo frente a Keiko Fujimori. Enzo, en un momento Fujimori dijo que iba a hacer una denuncia, no sé si la habrá hecho, por un presunto fraude electoral. ¿Ese contexto cómo está? Bueno, ella empezó a hablar en un momento de fraude electoral, pese a que antes te había dicho que habría que esperar con calma y que se termine en la contabilidad del voto, ¿no? Cuando ella, digamos, rompió esa neutralidad y empezó a hablar de fraude, es que ya se empezaron a mover las aguas, la opinión pública, las personas empezaron a ver, a tener la posibilidad, a dilucidar marchas para proteger banderas de la democracia, etc. Entonces, cuando ocurre esto, termina siendo ella misma un poco responsable porque no esperó la contabilidad de estas actas procesadas que les había mencionado, sino salió a hablar antes de tiempo, no esperó ese tiempo. Entonces, también los veedores internacionales en Perú se han manifestado de que no se puede hablar de fraude en Perú porque obviamente no hay ningún elemento que indique que ha habido dicho fraude. Ahora, cuando ella luego, en un segundo momento, que los veedores internacionales no le dan la razón, entonces allí va y dice, no, es un fraude en las mesas, ¿no? Entonces, eso no es un fraude en las mesas porque, según nuestra... la vigencia del derecho, nos indica que estas son algunos vicios y ellos se cometen en toda elección. Tú puedes cuestionar el 100% de los vicios en una elección o una parte de ellos. Normalmente se cuestionan alguna parte de ellos, pero en esta oportunidad han cuestionado el 100% y cada observación a cada acta de hecho tiene un costo aproximadamente de 300 dólares, ¿no? Así que al haber observado ellos más o menos 800 actas electorales para anular más o menos 800 votos, estamos hablando de más o menos unos 200.000 dólares que estarían pagando solo para la observación de actas. Así va la situación. Es un tema, Enzo, todo esto porque es tan fino el número, es tan chiquitito el número, que separa a un candidato de otro y quien termine siendo finalmente presidente del Perú, tendrá una tarea importante, y esto te lo pregunto ya analizando la sociedad peruana, porque es difícil ganar con un 50% a favor tuyo y un casi 50% que no acompaña tus ideas políticas para la gobernación del Perú. Claro, de hecho, históricamente las segundas vueltas son muy apretadas, las últimas dos segundas vueltas que le han antecedido a esta han sido apretadas por menos de un 1%, y esta es aún mucho más apretada, habrá que ver los resultados finales para ver si termina siendo la más apretada de la historia peruana, pero de momento sí está bastante ajustada, ¿no? Pero obviamente el salir, el hablar de fraude ligeramente, el sugerir que ha habido fraude, obviamente también es una desestabilización de la democracia y hoy por hoy eso está ocurriendo por parte de ese sector de la derecha peruana. Claro. Te pregunto, Enzo, por último, agradeciéndote el tiempo que nos estás regalando para charlar de esto, sobre cómo son o cómo serán las políticas que se implementen de aquí en adelante para cada uno de los candidatos. Un poco contanos sobre Pedro Castillo y un poco sobre Fujimori, sobre sus políticas, sobre sus ideas, que son también un poco contrastantes, ¿no? Claro. Mira, políticamente hay una gran división por las elecciones y lejos que la democracia después de estos resultados vea un ganador, va a haber, obviamente, alguien, uno de los dos, va a indicar que se le ha hecho fraude en mesa o que ha habido puestos de una operación para hacer perder la elección a alguien, ¿no? Entonces, cualquiera de las implementaciones de cada uno va a tener en contra la bancada del partido político que pierda. Lo bueno aquí es que tenemos un sistema muy fragmentado en el Congreso y que, a diferencia de la vez pasada del Parlamento que acompañó al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, no hay una mayoría completa y absoluta o casi absoluta de oposición. Tenían más o menos las tres cuartas partes del Parlamento. Eso puede implementar de que va a haber un control constitucional para que sea Castillo o, digamos, o Keiko Fujimori en segunda opción que ganen estas elecciones, no podrían hacer todo lo que quisieran y la oposición también estaría controlada en el sentido de que no va a ser obstruccionista. Claro, claro, claro. Keiko, obviamente, tendría una política a favor del sistema, pero muy populista porque ha prometido en demasía programas y ayudas sociales. Una de ellas, y la más polémica, fue ofrecer una cantidad de dinero alrededor de los 3.000 dólares, con la finalidad, un poco menos de 3.000 dólares, con la finalidad de darle a cada deuda que habría fallecido por el coronavirus. Y nosotros en Perú tenemos, pues, un índice muy alto de deudos que a veces lideramos los rankings de muertos por millón. Mientras que el señor Pedro Castillo no ha dicho, en efecto, cuál va a ser el sistema económico y cuál va a ser el nivel de intervencionismo del Estado, si ha desligado que tengamos una política similar o igual a la de Chávez o a los otros políticos de izquierda, considerando que va a ser una economía popular, pero no dio los indicadores de cómo se iba a realizar este tipo de economía. Así que esa parte va a ser un poco más sorpresiva, pero sí habló de revisar los contratos en aquellas inversiones privadas que estén afectando a la población. Bien. Enzo, te agradecemos por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande y, bueno, vamos a estar obviamente pendientes de lo que vaya a dejar el final de esta elección. Un abrazo grande. Gracias.